Hola, pues aquí estoy para hablar de música. Me han pedido que escoja las cinco canciones que yo me llevaría a otro planeta o que me llevaría a una isla desierta, las cinco canciones más importantes de mi vida y esto es un problema muy gordo, porque a mí la música me ha acompañado desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado mucho la música, incluso yo de pequeño cantaba, después me cambió la voz y fue Misión Imposible. Y claro, escoger cinco, yo que me he dedicado a la música desde los 16 años que empecé haciendo de DJ que hay una radio, pues me cuesta mucho. Pero, por ejemplo, hay una canción que siempre me levanta el ánimo, una canción que yo le tengo especial cariño es una canción de los The Cure que se llama Friday, I'm in Love. Bueno, pues Friday, I'm in Love de The Cure lo he escogido porque es que yo tengo, guardo un especial cariño de The Cure y sobre todo del LP que hicieron Lullaby, que era sido siniestro, porque uno de mis primeros viajes al extranjero movido por la música fue que me invitaron a la rueda de prensa de presentación de este álbum de Lullaby de The Cure. Fue muy curioso porque nos encerraron en una habitación de hotel y nos hicieron escuchar todo el álbum, cara A y cara B entera y hasta que no se terminó la audición del disco no salió Robert Smith y atendió las preguntas. Y me pareció una cosa genial decir, claro, si vosotros queréis hablar sobre mi música, sobre mi álbum, lo que no puede ser es que no la hayáis escuchado. Me pareció una estrategia brutal y un poco me pareció genial. Ahora podéis hacer las preguntas. Pero él siempre me ha gustado mucho y una de las cosas que nos contó en esta rueda de prensa es que él no cogía aviones, con lo cual imagínate cómo es hacer una gira mundial de The Cure pues en autobús en tren, ¿no? Era fantástico. Otra canción que me gusta mucho, bueno, a mí me gusta muchísimo, muchísimo el reggae y me gusta mucho Bob Marley. Y entonces hay veces que cuando tú te acostumbras a escuchar las versiones originales de los temas te parece que nunca nadie puede hacer un cover o que nunca nadie puede hacer una versión que esté a la altura de lo original. A mí me sorprendió muchísimo la versión que hizo Rihanna del Redemption Song y era un tema benéfico, era Ofra Winfrey montó un espectáculo para recoger fondos para los afectados por el huracán de Haití y creo que la versión que hizo Rihanna del Redemption Song es maravillosa. Fantástico, me encanta, me encanta Rihanna, me encanta como canta, me encanta sobre todo cuando versiona temas y este a mí me lleva al corazón. Más cosas, ya veréis que tengo unos gustos un poco variados y raros, ¿no? Y a mí también siempre me ha gustado muchísimo la música brasileña. Me ha gustado la música brasileña y sobre todo me ha gustado un colectivo de músicos brasileños que utilizan la música popular, utilizan el pop, utilizan la manera que ellos tienen de llegar al público para mandar mensajes, para mandar mensajes de concienciación a la población. Aquí para nosotros sería muy raro que en una emisora comercial sonaran canciones con mensajes muy directos. Aquí cuando alguien quiere dar algún tipo de mensaje directo, canción protesta, se pone muy serio y se pone como muy, ponen graves, ¿no? Entonces hay artistas como, por ejemplo, está Ivete Sangalo, que tiene una trayectoria apabullante. Si alguien está interesado en saber más de Ivete Sangalo, os recomiendo que os miréis un concierto que hizo en el estadio de Maracaná. Es impresionante la gente y las colaboraciones que tuvo en este concierto. Y luego tiene esta cosa que yo os decía de los músicos brasileños que integran mensajes así como muy de concienciación de la población en medio de canciones que parecen una pura fiesta. Bueno, explican la historia de Pereré. Ella te cuenta que Pereré nunca bebe si tiene que conducir y que nunca tiene sexo si no utiliza preservativo. Con lo cual esto, imaginaros que hiciéramos una canción nosotros aquí de música pop y en una misma estrofa introdujeramos estos dos mensajes. Ella los introduce, si bebes no conduzcas y si tienes sexo hazlo con conciencia y con condón y te pasa así de bien. Entonces esto es una de las habilidades que hay que respetar y que hay que admirar de los brasileños. Otra de las cosas que le pasan a uno cuando se hace mayor es que descubre cosas que a lo mejor en su juventud ni le pasaba por la cabeza que le iban a gustar. Yo siempre he tenido mucha curiosidad por la ópera, pero más que nada porque siempre me ha gustado mucho la mezcla entre música y espectáculo visual. Pero por tradición o por dinero o por lo que sea, nunca, hasta que no he sido un poco más mayor, me he dedicado a asistir a espectáculos operísticos. Entonces desde que me aficioné hace unos cuantos años, para mí ver dos o tres óperas al año, sobre todo óperas de última generación donde hay puestas en escena donde mezclan recursos audiovisuales modernos pues me parece una pasada, una cosa que yo a los 18 años o los 20 ni me planteaba y ahora que tengo más de 50 pues incluso pagaría una fortuna por ver según qué óperas. Y especialmente a mí siempre me levanta el ánimo el dúo de las flores, que es de una ópera de Leo de Libes que se llama Lacme. Aquí tenemos una batalla de sopranos y la verdad es que es una delicia escucharla. Yo creo que si alguna vez tenéis curiosidad por el mundo de la ópera, hay gente que lo que atrae de la ópera son los grandes tenores y los grandes sopranos pegando sus agudos, pero yo creo que a veces la ópera lo que tiene es que te envuelve todo, que tiene como un halo mágico que te arrastra y aunque a veces puedas pensar que es una cosa de otra época, que están haciendo puestas en escena y adaptaciones de óperas muy, muy, muy modernas y muy arriesgadas. Algunas les salen bien y otras no tanto, pero las que salen bien son una delicia. Y luego en esta lista de canciones de cinco no he puesto ninguna en castellano. Yo me gusta, vamos, todo el pop rock español, soy súper mega fan, tengo en la cabeza pues casi la historia del pop rock español, entonces escoger alguna me costaba mucho. Y voy a escoger una canción de Vanessa Martín y es que Vanessa Martín como compositora me encanta y como cantante y como de la manera que compone, la manera que dice las cosas y las canta. Y me pasó el otro día una cosa oyendo un tema de ella, ella que ahora se está convirtiendo en una artista internacional y que supongo que hará sus giras por Latinoamérica y tal, no sé si ella o alguien o consciente o inconscientemente o forma parte de un plan, han hecho una versión mariachi de un tema de ella, evidentemente es ella la que canta, que se llama Porque queremos vernos y es de estas cosas que a veces a mí me sorprenden. Que una canción que has oído de golpe a alguien le pone unos mariachis, también tengo que decir que si la música brasileña es una debilidad, a mí los mariachis me tienen ganado. O sea, cuando oigo cantar las rancheras y cuando veo unos mariachis tocar, a mí me emocionan. Y la combinación Vanessa Martín con los mariachis a mí me ha parecido una delicia. Aquí Vanessa Martín con Aires Mexicanos cerraría mi lista de cinco, que podían ser 500 o podían ser 5.000 canciones. He escogido estas cinco, que son como muy distintas y dispares, y es un poco como mis gustos, a mí me gusta todo. Me gusta la copla, me gustan las canciones en catalán, porque ves, no he puesto ninguna en catalán, pero también tengo un repertorio muy interesante en catalán. Y también tengo alguna canción en francés que a mí me gusta. Por ejemplo, si tenéis curiosidad, una que creo que la cantó Agonei, el Je suis veni, he venido a decirte que me voy, o por ejemplo hay otra que se llama Je vol, Yo vuelo, que también es muy bonita en francés. O sea, que podríamos hacer una lista larguísima. Y el hecho de que solo escoger cinco me ha limitado mucho. Pero aún así, son cinco canciones que me gustan mucho y los motivos ya os los he dicho. Gracias.